Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde. A continuación nuestros titulares. Bienvenidos. El gobierno distrital adoptó medidas a través del decreto 060, por medio del cual se establece la ley seca y otras restricciones en el marco de los comicios este 13 de marzo. Conozcan esta emisión las mesas de votación dispuestas para este domingo 13 de marzo en Barranca Bermeja. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, invita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. La Secretaría de Educación entregó declaraciones sobre quejas de padres de familia que denuncian afectaciones en las instalaciones de la CDE del Colegio Técnico Superior de Comercio. En los deportes, deportistas barranqueños que se presentan en los Juegos Intercolegiados fase departamental, ganaron dos medallas de oro y dos de plata. Y al cierre, 13 años cumple Barranca Bermeja Positiva en la televisión de los barranqueños. Conozca sus inicios y los temas de interés que se tratan en cada emisión. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. El gobierno distrital adoptó medidas a través del decreto 060 por medio del cual se establece la ley seca y otras restricciones en el marco de los comicios este 13 de marzo. Tras un Consejo Extraordinario de Seguridad llevado a cabo por todas las autoridades de Barranca Bermeja, el gobierno distrital ha adoptado unas medidas por medio del decreto 060 de cara a las elecciones al Senado, Cámara y consultas interpartidistas a Presidencia de la República. Por supuesto, en el marco del decreto nacional que ha expedido el Ministerio del Interior, nosotros como autoridades distritales nos hemos acogido en buena parte a lo que ha sido esta disposición del orden nacional. Tendremos entonces ley seca a partir de las 6 de la tarde del día sábado 12 hasta las 6 de la mañana del día lunes 14 de marzo. Es importante que podamos darle cabal cumplimiento, las restricciones que siempre se han acostumbrado a través de estos decretos como el transporte de trasteos, de escombros en las vías, toda la garantía para que podamos llevar a cabo la mejor contienda electoral. De igual forma ya se ha establecido el puesto de mando unificado y se han activado todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la movilidad y transparencia en estas elecciones en la ciudad. Hemos concluido este consejo de seguridad que ha liderado el señor alcalde distrital donde con la presencia de todas las autoridades, la autoridad electoral, el Ministerio Público, hemos establecido la coordinación definitiva de cara a los comicios electorales el próximo domingo 13 de marzo. Se han activado todos los protocolos en garantía de derechos como lo ha dispuesto el Ministerio del Interior. Puesto de mando unificado instalado el día domingo desde primeras horas. Asimismo estaremos atentos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las jornadas garantizadas desde el Ministerio Público en el marco de la transparencia de esta contienda que convoca a todos los ciudadanos en Barranca de Almeida a que lo hagamos de la manera libre y espontánea en la garantía de la elección de las personas que nos deben representar en las corporaciones públicas de Senado y Cámara y la consulta interpartidista. Todos los organismos de socorro de Barranca Bermeja estarán dispuestos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en la ciudad. Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, invita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. El próximo domingo los ciudadanos vamos a cumplir con uno de los deberes más importantes que tenemos, refrendar nuestra democracia. El Congreso de la República es una institución fundamental de nuestro sistema democrático y uno de los tres poderes que soporta nuestra constitución política. El voto le otorga a los senadores y representantes a la Cámara un mandato para que nos representen, para que sean nuestra voz, para que defiendan nuestras ideas y nuestra región en diferentes escenarios del país. Como gobernador del Departamento de Santander y en cumplimiento de mis deberes, vamos a otorgar todas las herramientas legales, administrativas y logísticas para que la jornada electoral se desarrolle en completa normalidad, preservando las normas que han impartido las autoridades electorales y estamos articulando con cada una de ellas y veedurías electorales para garantizar la seguridad ciudadana, la preservación, el orden público, como también evitar hechos que impidan la libertad que tiene cada ciudadano para ejercer su derecho al sufragio. Santander es cuna de la libertad y de la democracia. Honremos a nuestros antepasados. Fiscal Regional dio a conocer los delitos electorales en los que se pueden incurrir y las consecuencias que esto puede acarrear. Ponga mucha atención porque tal vez lo que usted menos piensa termina siendo un error que dejará graves consecuencias. La Dirección Sesional de Fiscalía del Magdalena Medio informó que a partir de este mes en 10 municipios de la jurisdicción, en especial Barranco Bermeja, se hará una jornada de recepción de denuncias sobre los hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo. El cumplimiento al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, adoptado bajo alineamientos de la Delegada para la Seguridad Territorial, la Dirección Sesional de Fiscalía del Magdalena Medio, informa que el próximo 10 de marzo se realizará en 10 municipios de nuestra jurisdicción una jornada de recepción de denuncias sobre hechos que atenten contra el normal desarrollo de las elecciones a desarrollarse el próximo domingo 13 de marzo. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía y los municipios como Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur de Bolívar y Yondó. Las denuncias serán recepcionadas en las sedes de la Fiscalía, CTI y Unidades de Investigación Criminal de la Policía Judicial en los municipios, entre otros, entre Pelaya, Barranco Bermeja, Puerto Wilches, Norocín, Arenal, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Yondó, Antioquia. Esperamos que la ciudadanía participe de manera activa en esa iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en la atención al desarrollo de las alertas tempranas en el Magdalena Medio. La Fiscalía habla con resultados. Se espera que la ciudadanía participe en esa iniciativa que se adopta en el marco del Comité de Priorización y en la atención a las alertas presentadas en el Magdalena Medio. ¿Conoce usted la metodología para votar este 13 de marzo? En el ASE Noticias le explicamos detalladamente qué puede y no debe hacer. ¿Todavía tiene dudas sobre cómo votar el 13 de marzo? Tranquilo, aquí le explicamos cómo. Si usted inscribió su cédula, lo que sigue es conocer el puesto de votación en la página de la Registraduría. Recuerde, el Congreso está conformado por senadores y representantes a la Cámara, por eso recibirá dos tarjetones. Hay listas abiertas y cerradas. Las listas abiertas son las que muestran el logo y además los números que identifican a cada candidato. Si quiere votar específicamente por un candidato, debe saber en qué partido está su número y tacharlos con el tarjetón en una X. Las listas cerradas solo tienen el logo, nada de números, solo el logo. Las coaliciones y alianzas también serán el 13 de marzo. Cuando llegue a su mesa de votación, puede reclamar solo uno de los tarjetones de la consulta interpartidista. Es decir, tendrá un tarjetón para Cámara, otro para Senado y si decide participar en una de las consultas interpartidistas, en total serán tres tarjetones. ¿Y a quiénes harán consulta? Hay tres, Centro Esperanza, Pacto Histórico y Equipo por Colombia, pero solo puedes participar en una. No olvide también habrá consultas en las circunscripciones territoriales especiales, en comunidades indígenas, afrodescendientes y las transitorias especiales de paz. Pero solo se aplica para los habitantes de estas circunscripciones, quienes tendrán tarjetones que reflejan la organización política de estos territorios en específico. Por eso es que estas elecciones son importantes, porque está en juego la representación de muchas comunidades. Conozcan esta emisión las mesas de votación dispuestas para este domingo 13 de marzo en Barranca Bermeja. En el distrito de Barranca Bermeja, la Registraduría Nacional ha dispuesto 61 puestos de votación, 547 mesas instaladas en las comunas y corregimientos del distrito, seis corregimientos, 10 puestos de votación en 58 mesas. Los representantes al Congreso de la República, Senado y Cámara, consulta bipartidista, tenemos habilitados 61 puestos de votación en todo el territorio del distrito especial de Barranca Bermeja, 547 mesas para el ejercicio electoral. Tenemos 10 comisiones ejecutadoras, 9 zonales y una municipal. El puesto que habitualmente se instala en la centro penitenciales ya también está dispuesto para recibir a aquellas personas que pueden hacer uso del derecho al voto. La cobertura en el sector rural, en los seis corregimientos, tenemos 10 puestos de votación. En el puerto petrolero hay 181 681 personas habilitadas para votar. En las votaciones se elegirá a senadores y representantes a la Cámara, de igual forma la consulta interpartidista. Los escrutinios se harán en seis municipios de Bolívar, Cantagallo, Cimití, Arenal, Morales, San Pablo y Santa Rosa del Sur. Las recomendaciones para ingresar a los puestos de votación son las siguientes. Puede ingresar una guía pequeña para votar. Entre las recomendaciones es no llevar menores de edad para no aglomerar personas. Los discapacitados no pueden ir solo, debe ir acompañado a un adulto mayor. Se dispondrán mesas de información, cero proselitismo político en los recintos y fuera de él. Para estas votaciones se contará con un puesto de mando unificado con Fuerzas Armadas y Ministerio Público. En Cron encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.cron.com.co Una confusa situación se registró en el barrio La Península, en donde la comunidad señaló a un hombre como presunto abusador sexual de una menor de cinco años, en hechos registrados al parecer en la ciudad de Bogotá. Hasta una vivienda ubicada en el sector de la península, en la comuna 4 de Barranco Bermeja, llegaron las autoridades de policía para identificar a un hombre que, según versiones, habría abusado de una menor de cinco años en la ciudad de Bogotá. Esto lo afirma la comunidad en su testimonio, quienes vieron el momento cuando se presentaron los hechos. El muchacho al parecer violó a una niña de cinco años en la ciudad de Bogotá y pues se está hospedando ahí en esa casa o ingresó a esa casa. Entonces llegó la patrulla a verificar por qué los familiares de la niña pues se dieron cuenta que él estaba aquí por este sector. Entonces alertaron a la policía para que le hiciera, seguro tiene el señor orden de captura o algo porque para que estén los familiares aquí y eso y alerten. Entonces pues posiblemente a la niña como que le hicieron hace cuatro días, fue la violación y le hicieron el examen y le salió positivo. Entonces por eso los familiares estaban aquí a la espera de que el muchacho diera papaya o saliera para poderlo coger. Los vecinos del sector salieron ante la presencia de los familiares de la menor presuntamente abusada, quienes al parecer le hacían seguimiento al hombre quien llevaba cinco días en Barranca Bermeja. Nosotros vimos cuando llegó la policía y eso y pensábamos era que de pronto habían robado a alguien, pero no, luego fue que nos dimos cuenta por la misma familia de la afectada de la niña que era que el muchacho había violado a una niña de cinco años, entonces pues por eso estábamos todos como alerta a ver a que saliera el muchacho para poder mirar y identificarlo a ver quién era. Debido a que la policía no contaba con órdenes de captura o allanamiento, el hombre continuó al interior de la vivienda sin salir. El equipo de Enlace Noticias conoció de manera extraoficial por parte de la oficina de prensa de la policía que los hechos fueron falsos. Ante ello se espera un pronunciamiento a través de un vocero de la Policía Nacional. Un árbol pone en peligro a habitantes del barrio La Torá. Han hecho el llamado a la entidad correspondiente, pero esa no ha procedido. La comunidad del barrio La Torá, en cercanía de las oficinas de Perrovías, han denunciado el mal estado en que se encuentra un árbol que coloca en peligro a la comunidad. Aseguran los habitantes que una vivienda y un vehículo se vieron afectados por una rama que cayó en días anteriores. Sí, el día sábado se cayó la rama esa y dañó la casa de mi mamá, le dañó la parte de la ramada toda. Gracias a Dios que en ese momento ya se habían quitado los que estaban ahí comiendo, porque si no Dios no quiere hubiera habido una tragedia ahí. Y se les ha dicho a los señores de la ESA que nos colaboren, que miren que hay una señora de la tercera edad, hay una niña pequeña viviendo acá en esta vivienda y no han hecho caso omiso, o sea, para ellos eso es normal. Ya han hecho el llamado a la CAS y a las entidades correspondientes con el fin de podar este árbol. Sí, yo en el mes de diciembre me dirigí hacia la CAS y pues allá me dijeron, me dieron el permiso gracias a Dios y me dijeron que eso debía llevarlo a la ESA por motivos de que pues eso es muy peligroso por las cuerdas de alta que pasan por ese lado. Y las ramas pasan por encima de esas cuerdas, entonces al venirse una rama, esa Dios no quiera que esas ramas estén súper podridas, cada rato escuchan un traqueito y se vienen esas ramas. Se les di, fui yo y les llevé el papel, el derecho de petición, que por favor nos colaboraran. Como a la semana vinieron, me dijeron a mí que les firmaron papel, donde en una semana ellos venían a hacer las respectivas diligencias que tenían que hacer y en una semana era mediados de enero y ya estamos prácticamente en mediados de marzo, no han venido, ya hace ocho días se presentó el inconveniente que se vinieron las ramas, que pueden ver ahí, dañaron todo el parabriso a un carro, dañaron la ramada de la vecina, se volví, fui hace dos días, les dije que por favor nos colaboraran, les llevé fotos, les mostré y lo que dicen es, no, que eso está previsto para mediados del mes de abril. Se espera que a través de la Secretaría de Infraestructura puedan brindar una respuesta frente a la denuncia de la comunidad en las próximas horas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región, si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, los invitamos a ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Bueno caballero, si usted no va a votar por nuestro candidato, no lo podré mantener más en ese puesto. Señor, yo soy profesional y además estoy aquí porque me lo merezco. Bueno, si esa es su decisión, no lo podría ayudar más. Esto no puede seguir pasando. Tu voto no tiene precio. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia. Tú visualizas el futuro y lo haces realidad. Tú te enfocas en tus metas y las logras. Tú ves el hoy como una oportunidad. Celebra tu mes contigo. Haz una cita para ti. Ven a Bióptica. Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo. Cuéntanos en Barranca Bermeja. La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo, la Oficina de Atención a Usuarios ubicada en el Parque Infantil funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio en los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios. Lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Puerto Guiches está más cerca de ti. Gracias a Digitec. Comunicaciones sin límites. Ahora la señal de enlace televisión. Llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Media. Sintoniza nuestra señal en Puerto Guiches en el Canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Gustavo Moreno, un joven barranqueño y candidato al Senado, da a conocer sus propuestas guiadas por el desarrollo en la región. Gustavo Moreno, un joven de 32 años de edad, barranqueño y amante de su tierra, ha dado a conocer sus propuestas territoriales y a nivel país en su candidatura al Senado. Le pido a todos mis paisanos, a todos mis amigos barranqueños que me den la oportunidad de que este domingo tengamos por primera vez en la historia un senador de aquí, en Carmeja, nuestro de la tierra. Hoy tenemos que sacar a los políticos que llevan 30, 40 años en el Congreso de Colombia, que han ido a dormir, que han ido a pensionarse, a jubilarse, 40 años allá durmiendo y hoy es el momento de renovar. Gustavo desde su infancia vivió en el barrio Santa Bárbara, al lado de su padre. Siempre ha tenido el sueño de pertenecer al Senado y a futuro espera llegar a una candidatura presidencial. Y quiero ser senador de la República porque Barranca Bermeja en los 100 años de historia merece tener un senador, alguien de acá que llegue a trabajar por el galón de la gasolina, el precio, por el valor del kilovatio de energía, porque es justo que el gobierno nacional tenga justicia social con Barranca Bermeja. Hoy explica por qué los barranqueños deben votar por Gustavo Moreno. Les pido amigos barranqueños, soy un hombre de 32 años de edad que sueño con ser presidente de este país, que sueño con llegar lejos en política y que hoy Dios y la vida a los 32 años de edad me está dando la oportunidad de ser uno de los senadores más jóvenes de Colombia. Quiero llegar a hacer las cosas bien, quiero llegar a demostrar que la política se puede hacer de manera diferente y se lo digo desde mi corazón, hay una gran oportunidad de cambio, quiero llegar a demostrar y hablar por ustedes, un ladrón, un ladrón le roba a usted la billetera, le roba el celular, la casa, el carro, un político ladrón le roba a usted la salud, la educación y el empleo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el ladrón normal lo elija usted para robarlo, pero el político ladrón todos nosotros lo elegimos para que nos robe. Este joven espera llegar al Senado con sus propuestas guiadas al desarrollo de Barranco Bermeja y el Magdalena Medio. Hoy es el día sin IVA, por eso como Ultrasano Hogar te invita a reservar tus electrodomésticos, están ubicados en la calle 491502, aplican condiciones y restricciones. Denuncian que un perro fue atropellado al parecer por un policía, el cuerpo del canino fue puesto a un lado de la vía. Enlace Noticias conoció la denuncia de un ciudadano que asegura que un perro fue atropellado al parecer por un uniformado de la Policía Nacional que se movilizaba en un vehículo de la institución. El hecho ocurrió en la vía que conduce hacia el corregimiento del centro. Estaba aquí a las 5 y 15 esperando un compañero para darle un mensaje. Cuando pasó la patrulla la policía atropelló el perrito. No pararon, no pararon. Ellos siguieron andando, ni siquiera frenaron. Al verme yo que habían atropellado, yo vi en la moto, yo paré, comencé a hacer el paré a los carros para poder orillar el perrito y vea cómo quedó. Yo creo que ellos deberían ver parado y bueno, está bien, el perrito se les metió para, pero más que sea orillado el perro hacia la esquina para que los otros carros no se iban pisando. Me pareció algo muy mal hecho. Según quien hace la denuncia, la persona que atropelló al animal no lo socorrió y siguió su camino. El cuerpo del canino fue puesto a un lado de la vía. Presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel denuncia el mal estado en el que se encuentra la sede del Colegio Técnico Superior de Comercio. Buscan respuestas por parte de las Secretarías de Educación y de Infraestructura. El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel, Cristian Gualdrón, ha hecho llegar la denuncia por el mal estado de la infraestructura en que se encuentra la institución educativa de la CDE del Colegio Técnico Superior. Porque se encuentra en muy mal estado, ya ha venido infraestructura, ha venido Secretaría de Educación, hay unas paredes que están en peligro, están que se caen, hay las paredes de los lados de las casas, están muy bajitas, los estudiantes pasan para la parte de los lados, la parte sanitaria, la parte de infraestructura, como la imagen de la institución. Como le dije, ha venido infraestructura, Secretaría de Educación, vienen, toman fotos y ya, queda en solo eso. Afirma Cristian que ha enviado cartas y solicitudes a las entidades correspondientes para la adecuación de la misma. Vinieron, hicieron, ponieron unos paneles solares y es lo único que han venido a hacer, han venido a hacer revisiones. El tema de fotos, como le comenté, pero no se ha visto ninguna respuesta. Ante esto, el Secretario de Educación dio a conocer que junto con el presidente de Junta de Acción Comunal se llevó a cabo una visita a la institución. Realizamos visita a la sede educativa Santa Isabel, donde estuvimos con el presidente de la Junta de Acción Comunal, con algunos miembros también de la comunidad. El señor coordinador de la institución nos atendió, nos mostró el estado de la misma. Consideramos que está en buen estado, hay algunas fallas estructurales. De hecho, llegar la denuncia por el mal estado de la infraestructura en que se encuentra la institución educativa de la CDE, del Colegio Técnico Superior. Con el director de la institución y con la comunidad, empecemos a trabajar en el mejoramiento de la misma. Quiero informarle a la comunidad también que van más de 2 mil millones que hemos invertido desde el año anterior en el mejoramiento de la infraestructura, pero seguiremos actuando en todas estas instituciones educativas que tanto lo necesitan. Espera que las adecuaciones pendientes se lleven a cabo en dicha institución para el beneficio de los estudiantes. Quejas se escucharon de algunos beneficiarios del subsidio de ingreso solidario. Piden que la entrega del beneficio se realice con mayor diligencia. Beneficiarios del programa Ingreso Solidario dieron a conocer que pese a madrugar para asistir a una entidad bancaria de la ciudad, con el fin de recibir su subsidio, no los atienden al parecer por falta de personal. Todos los usuarios desafortunadamente se fueron muchos porque estaban sin almuerzo. Había gente que estaba aquí desde las 8 de la mañana. Pero se fueron, ¿por qué? Porque hicimos nosotros mismos, hicimos los pichos. Los que quedamos desde las horas de la mañana, quedamos 43 personas. Y vinimos a que nos atendieran por las horas de la tarde. Y no lograron atender ni siquiera 20 personas. Porque habíamos muchos que éramos de supergiros. Que era una excelente atención. Y ahora lo pasaron para bancamilla. Los afectados por esta situación afirman que priorizan otros servicios bancarios. Por esto, piden a los entes competentes que controlen esta situación. El llamado que les hago, que vengan las entidades encargadas a que miren cuál es la atención. Estamos reclamando que el tiempo de nosotros vale. Y que vengan, que miren, que no nos están atendiendo como nosotros nos merecemos. Porque nosotros no le estamos mendigando nada al banco. Eso nos lo está dando a nosotros el gobierno. Entonces no es justo. Miren que no hay carpa. Hoy no hizo sol. Vengan mañana, que haga sol, para que vean cómo hay gente aquí. Y tienen que madrugar. Se vienen desde las 2, 3 de la mañana a hacer cola. Ante esto, Amanda Calado, directora regional de Maddalena Medio, de Prosperidad Social, entregó declaraciones. Pidió a la comunidad tener paciencia, ya que a todos se les cancelará el pago de su subsidio. Quiero informarles a todos los usuarios de Ingresos Solidarios. Que se encuentran en este momento cobrando su dinero en bancamilla. Este es un operador que desde Prosperidad Social se hizo un convenio para que fueran ellos los que se encargaran de pagar los bonos de Ingresos Solidarios a todas las personas bancarizadas en Banca Mía. Hay unas normas que el mismo banco colocó para los pagos de Ingresos Solidarios. Yo le invito a las personas que están yendo que por favor tengan un poco de paciencia. Porque los pagos se están realizando. Hasta el día de hoy, en dos días de 2.500 personas, aproximadamente que tenemos bancarizados en Banca Mía, ya se han pagado 800 personas. Hasta este 25 de marzo, se entregará el pago a los beneficiarios del programa Ingresos Solidarios en este punto bancario. En nuestra sección de vida y salud, conozca el reporte del comportamiento de la pandemia en las ciudades. En el nuevo reporte entregado por las autoridades, se notificó que este jueves 10 de marzo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en el distrito. Una persona más logró recuperarse de la enfermedad, sin embargo, se notificaron ocho nuevos casos en cuatro mujeres y cuatro hombres. En total, en la ciudad hay 160 casos activos de COVID-19, de los cuales ocho personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 14 están hospitalizados, 138 se recuperan en sus casas y 1.018 son las muertes que se han presentado desde el primer caso registrado. Las autoridades de salud continúan con el llamado a la comunidad para que se evite el contagio y así prevenir que se aumenten las muertes en Barranca Bermeja. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más de lo que usted quiere ver. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Usted sabe cuál es la propuesta de este candidato? No, a mí ni me pregunte, porque a mí me están pagando y me dicen haga esto y yo lo hago. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Esto no puede seguir pasando. Vota por propuestas. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez, de no rendirse. Es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte. Por eso hoy te decimos ¡Vamos empresario! ¡Vamos por más! Continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal. También puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Crediaportes con Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes con Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Con el C-20 al Senado, el campo es primero, aumentando su productividad y haciéndolo más sostenible, permitiendo que el campesino genere mayor rentabilidad, liderando proyectos que disminuyan la pobreza rural. Y apoyen 100% al campesino a través de alianzas productivas y aumentando las exportaciones agropecuarias. C-20 al Senado, José Alberto Marín. Buenas tardes, mi señora. Este mercadito, para que usted sepa que nuestros candidatos piensan en ustedes. ¿Ah, sí? Solo se preocupan por las elecciones. ¿Y después qué? Esto no puede seguir pasando. Vota con ciencia. Dale a tu voto el valor de hacerlo bien. Enlace Televisión. Comprometido con la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Festival de Patinaje se realizará este 19 de marzo. En esta participarán más de 500 deportistas de Barranca Bermeja y la región. A partir de este 19 de marzo en el Patinódromo Raúl Meneses Monsalve de Barranca Bermeja se darán cita al menos 500 deportistas de todas las ciudades pertenecientes a clubes de la ciudad y diferentes partes del Magdalena Medio para participar en el primer festival regional de patinaje. El 19 de marzo tendremos una válida regional de patinaje donde vendrán más de 500 deportistas y Inderva participará dentro de la organización del evento con los diferentes clubes y esperamos que todos los barranqueños comencemos a aprender a acompañarlos. Barranca Bermeja poco a poco demuestra que lo tiene todo, que tiene posibilidades y de que sus conciudadanos se dediquen a actividades deportivas de rendimiento. Uno de los entrenadores de los clubes que van a participar hace la invitación para que apoyen y asistan a este festival regional de patinaje. Sí, le damos las gracias a Dios porque en Inderva, en base al director Francisco que nos ha apoyado para este evento que es el 19 de marzo donde contamos la participación entre 400 y 500 deportistas locales como los que vienen de los clubes de afuera. Contamos con el apoyo de los padres de familia que quieran hacer parte de este festival, es el 19 donde tendremos una actividad donde habrán trofeos, medallerías y también habrán rifas donde los deportistas puedan salir con sus patines y con sus ciclas que se van a rifar para ese día. Este evento deportivo contará con el apoyo de Inderva y el gobierno distrital. Deportistas barranqueños que se presentan en los Juegos Intercolegiados fase departamental ganaron dos medallas de oro y dos de plata. Las categorías juvenil y prejuvenil de la disciplina de atletismo entregó dos medallas de oro y plata en la fase departamental de los Intercolegiados 2021 que se juegan en la ciudad de Bucaramanga, obteniendo un importante resultado para la delegación de Barranca Bermeja. Sí, hoy en la primera jornada los muchachos cumplieron las expectativas de presentación en cada una de sus pruebas. Se han logrado ya tres medallas de oro, dos medallas de plata, clasificación a la fase final de Juegos Intercolegiados, categoría prejuvenil y juvenil. Y agradecidos con los entrenadores de atletismo de la ciudad porque estos logros son debido al trabajo que ellos realizan. Juan Camilo López, quien ganó medalla de oro en la disciplina de atletismo, habló de su experiencia y el lograr este objetivo. No, la carrera estuvo muy difícil, muchos competidores se prepararon muy bien para esa gran carrera y pues gracias a Dios pues supe entrenarme y saqué la ventaja. Pues muy bien, muy bien. Incluso en la final pues me vi un poco, un poco ahí como nerviosa y todo, pero gracias a Dios se pudo crear el objetivo. Quienes ganaron medallas de oro en las categorías juvenil y prejuvenil lograron clasificación para participar en la fase final de los Juegos Intercolegiados Nacionales que se jugarán en el mes de abril en el eje cafetero. Y en otras noticias, 13 años cumple Barranca Bermeja Positiva y lo celebró con sus televidentes. El programa de enlace a televisión Barranca Bermeja Positiva cumple 13 años de llevar a los hogares barranqueños las cosas buenas y destacables de la ciudad. Marlos Davinson es su director y cuenta los inicios de este espacio televisivo. Bueno, esta es la versión número 13 de Barranca Bermeja Positiva, un proyecto que nació aquí en el corazón de enlace de televisión. Nació en el 2004 un proyecto donde pues yo no sonaba como presentador y el día que ya pues venía ese fin de semana me hicieron el casting y pasamos a ser presentador con María Andrea Villarobles, que era la directora en ese momento, proyecto, repito que era el canal, con un equipo, con Edinson Núñez, con Norba Paola Rodríguez, con Luz Darí Inés, que era la coordinadora en ese entonces. Eran tres horas en vivo y se hizo, se empezó pues este gran programa, este gran proyecto. Estuvimos allí hasta el mes de junio, luego Margie se va, quedó encargado del espacio y me lo entrega Don Francisco, que entrará a ser parte ya mía del programa, que yo fuera el propietario, director y a partir de ese momento hemos asumido esa responsabilidad. Se hizo de manera ininterrumpida hasta el 2015, se hace un stop 2016, se fusiona con Viva la Mañana, pero luego en el 2017 reactivamos, también se hace un stand-by y ahora volvemos en el 2022. La última vez que salieron al aire fue en el año 2017, sin embargo desde inicios de este 2022 volvieron con actitud positiva para llenar los hogares de Barranca Bermeja. Pues algo muy bonito, algo muy especial porque es algo que es lo que nos gusta, lo que pues hemos aprendido a hacer y seguimos aprendiendo, es algo muy significativo para mí, de verdad que sí, y que Barranca Bermeja tiene cosas muy bonitas, son más las cosas buenas y positivas que hay que destacar. En este programa los ciudadanos podrán ver temas variados, cargados de positivismo, de éxito, talentos, cultura y demás. Temas variadísimos, eso es lo que más me encanta de este programa, todo se enmarca en lo positivo de nuestra ciudad, de mostrar el talento de nuestra gente, de mostrar quiénes son esas personas que han logrado tener éxito, que han logrado altos estándares en la ciudad, tenemos al derecho con el doctor Manosalba, donde estamos trabajando todos esos temas de interés de la población también para orientar a dónde ir y qué deben hacer frente a temas que requieren frente al derecho. Las píldoras positivas que las estoy realizando yo, igualmente positivamente, que es una de las secciones también que tenemos donde trabajamos todos en base a psicología positiva. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, la comunidad podrá conectarse a través de enlace televisión con Barranca Bermeja Positiva. Y hasta aquí toda nuestra información, a todos ustedes gracias por acompañarnos, feliz fin de semana. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9500.